Bienvenidos a Para Contarte Mejor Tenemos un programa, vamos a hablar de un montón de cosas, tenemos buenas noticias para la gente del partido de Patagones, está César Martirena aquí, subsecretario de Desarrollo Económico del partido de Patagones, vamos a hablar de los créditos que se dan con cierta continuidad dentro del partido para microemprendimientos. Viene Diana Aguinaga de DA Centro de Estética, vamos a hablar de ácidos, de peelings, de cómo cuidar nuestro rostro, de los tratamientos que tenemos para cuidar nuestra piel, que aparte son fundamentales antes de hacer cualquier otro tipo de tratamiento un poquito más invasivo como todo lo que hablamos con Iris Garcés, la doctora Iris Garcés, cirujana plástica que tiene IG, el Centro de Estética y Medicina Plástica. Así que vamos a hablar de todo este tema, la doctora María Eva Escatena que ayer llegó tardísimo porque estuvo trabajando, yo la reté en vivo, pobre María Eva y después llegó, estuvimos charlando un montón de tiempo. Vamos a hablar de todo lo que sucedió en las últimas semanas con respecto a trata de personas con fines laborales, pero más allá de eso, hablar de su área, el área que antes se llamaba promoción familiar y ahora es una subsecretaría de protección al niño y al adolescente, sin mal no recuerdo el cargo exacto. Pero vamos a hablar de todo lo que se está haciendo en ese área, tenemos un montón de proyectos para hacer en conjunto y abrir a la comunidad como para que podamos trabajar todos juntos. María Eva va a estar aquí, por supuesto. Naco Fichetti va a dibujar en vivo, nos va a enseñar a hacer un rostro de perfil, me parece que dijo Naco iba a venir ayer, se le complicó, así que hoy lo vamos a tener, arte en vivo, que es un placer. Recién hablábamos con César Martirena de los cuadros increíbles que hace este artista de la comarca, que la verdad es un orgullo para todos tenerlo aquí en la comarca trabajando y dando talleres y contando y enseñando todo lo que sabe. Majo, nuestra columnista, nuestra odontóloga, va a hacer dibujo con Naco y yo me parece que ahora, después de las vacaciones, arranco porque aparte hace muy bien. Es terapia y te enseña de verdad a hacer unos rostros increíbles. Les voy a mostrar lo que tengo puesto, ¿puedo, Gus? Mientras tanto, no me ponchen todavía las botas porque voy a contar algo que me sucedió en Buenos Aires, que lo quiero contar desde el lunes que llegué y me vengo olvidando porque tenemos un montón de cosas en el programa, pero no quiero dejar pasar una anécdota que la verdad me llenó de emoción, que fue re linda. Esta salida del teatro de Ver las Brujas de Salem, que entre paréntesis es una gran obra de teatro con actores de la puta madre, con Juan Gil Navarro, con Ale Fiori, Rita Cortés, Roberto Carnaghi. Bueno, un elencaso, todos amigos aparte, así que fuimos a ver la obra de los chicos. Salgo de la calle Corrientes con amigos, hablando por teléfono y se acerca un chico que parecía uno de los chicos que estaba acomodando los autos o que estaba ahí en la calle. Se acerca y me empieza a hablar. Yo estaba hablando por teléfono, entonces mucha bolilla no le di, lo saludé así y seguí caminando. Mi amiga sí lo estaba escuchando, Laurita. Damos la vuelta a la esquina y cuando corto me dice, ¿vos te diste cuenta lo que dijo este chico? No, es un chico que había salido, que lo había alargado, dice, hace una semana del penal 12 de aquí, de Viedma, y que nos veía todos los fines, todos los mediodías. Se re emocionó cuando me vio allá en Buenos Aires en la calle Corrientes, así que volví corriendo a buscarlo, nos sacamos una foto, estuvimos charlando un rato largo y me contó que todos los chicos del penal 12 nos miran al mediodía, a la una y media, que le alegramos el día. Así que un beso enorme a todos los chicos si nos están mirando. Bueno, mucha fuerza, lo mejor para ustedes y ojalá salgan y rehagan su vida como todos nos merecemos una nueva oportunidad. Así que un saludo muy grande a toda la gente del penal 12 de aquí de Viedma, fue re emocionante, subí la foto, Laurita me subió la foto en el Facebook porque parecía yo la fan de él, me quería sacar fotos, todo, estaba re emocionada que en Buenos Aires me encontré un chico que veía el programa. Ahora sí les voy a mostrar lo que tengo puesto y le mando un beso muy grande al lavadero de aquí de Saavedra y el Boulevard, Visiones me parece que se llama, un beso muy grande que me están lavando el auto que era una bola de tierra. Tengo las botitas de Sarcani verdes, están verdes, rojas, anaranjadas. Miren, no quiero decir pavada, pero si no están al 50% de descuento todo en Juana la Loca, genial, yo no sé si están las botas también, pero toda la ropa de Juana la Loca está con un descuento impresionante, vayan, divinas. Preciosas, súper cómodas. Tengo un vestidete que me traje de Buenos Aires. Hermoso, entalladito, con un aplique de cuero acá, strapless, precioso, camperita de jean, aretes, divinos. Estoy peinada por Juan y Echarri para Darío Coafer, Gallardo 431, de aquí de la ciudad de Viedma. Mañana me parece que me voy a hacer color, me voy a sacar un poco el dorado y me lo voy a poner más blanco, pero un poquito de raíces me voy a dejar. Estoy maquillada con productos Vigi de Farmazur, San Martín y Moreno abierto todos los días, las 24 horas, un beso muy grande a todos los chicos de Farmazur. Y acordate, andate a Juana la Loca, Buenos Aires, 3.80, que tenés descuento en todo lo que es temporada de invierno. Unas botas increíbles, son comodísimas, están en todos los colores y lo combinas como querés, te pones cualquier color y las botas. Hoy se usa todo así, descombinado, la cartera de otro color, así que andá y disfrutá y aprovechá estas botas que son increíbles. Ahora sí, me dieron corte porque llegó nuestra artista. No me debe haber escuchado todas las cosas lindas que dije, porque si no se pone colorado y no viene. Está Naco Fichetti, que es un placer tenerlo siempre acá, que nos va a enseñar a dibujar un rostro, me parece, de perfil, ¿no? Qué bueno, nos va a enseñar, la otra vez empezó a hacer un rostro y parecía tan simple, yo lo quise hacer en casa. Salió un huevo duro, Naco, lo que quise hacer, pero bueno, ahí me sale facilísimo. Nos vemos un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor.